En este vídeo voy a explicar la suma y resta de fracciones con diferente denominador. Como bien sabéis, el número de la parte superior se llama numerador y el de la parte inferior se llama denominador. El denominador nos indica el número de partes en las que hemos dividido la unidad. Por ejemplo, una pizza, una tarta, etc. Y el numerador nos indica las partes o porciones que nos hemos comido. Pues bien, primeramente lo que vamos a hacer es reducir las fracciones a común denominador. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hacer que las tres fracciones tengan el mismo denominador o número de la parte inferior. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Mediante el método del mínimo común múltiplo. Escrito m.c.m. mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, de 12, 16 y 18. Mirad, en este vídeo para calcular el mínimo común múltiplo lo voy a hacer descomponiendo los tres denominadores en producto de factores primos. Voy a realizar lo que siempre hemos dicho, la descomposición factorial. Pero lo voy a hacer descomponiendo los tres números a la vez. ¿De acuerdo? Mirad, escribo el número 12, el número 16 y el número 18. A la derecha del 18 realizo una rayita vertical. Mirad, ahora a la derecha de la rayita vertical vamos a escribir los primeros números primos. Como bien sabéis, un número es primo si solamente tiene dos divisores. La unidad, el 1 y el mismo número. En la parte superior derecha os dejo un vídeo de cómo reconocer números primos y compuestos. Mirad, los primeros números primos son 2, 3, 5, 7, 11, etc. Pues bien, como los tres números son pares, tienen mitad. Los podemos dividir entre 2. El 2 sería el divisor y el 12, 16 y 18 serían los dividendos. Mirad, 12 entre 2 es igual a 6. 6 por 2, 12. La mitad de 12 es 6. 16 entre 2 es igual a 8. 8 por 2, 16. Y 18 entre 2 es igual a 9. La mitad de 18 es igual a 9. 9 por 2, 18. Mirad, ahora el 6 y el 8 también tienen mitad. Los podemos dividir entre 2. 6 entre 2 es igual a 3. 3 por 2, 6. 8 entre 2 es igual a 4. 4 por 2, 8. Pero el 9 no tiene mitad, tiene tercera. Por consiguiente, lo bajamos a la parte inferior. Ahora, el único que tiene mitad es el 4, porque es un número par. Lo podemos dividir entre 2. 4 entre 2 es igual a 2. 2 por 2, 4. Bajamos el 3. Y nuevamente bajamos el 9. Y ahora el 2 tiene mitad. Lo podemos dividir entre 2. 2 entre 2 es igual a 1. 1 por 2 es 2, hasta 2, 0. Mirad, al llegar a 1, hemos terminado. Bajamos el 3 y el 9. Mirad, ahora tanto el 3 como el 9 tienen tercera. Los podemos dividir entre 3. 3 entre 3 es igual a 1. 1 por 3, 3. Aquí hemos terminado. Y 9 entre 3 es igual a 3. 3 por 3, 9. La tercera de 9 es 3. Y el 3 lo podemos dividir también entre 3. 3 entre 3 es igual a 1. Aquí hemos terminado también. Pues bien, el mínimo como múltiplo va a ser el resultado de multiplicar los números que nos han quedado en el lado derecho. Mirad, 2 por 2, por 2, por 2. O 2 a la cuarta, porque se repite 4 veces. Por 3, por 3. Por 3 al cuadrado elevado a 2, porque se repite 2 veces. Lo voy a poner aquí, mirad. Mirad, 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. Mirad, 2 a la cuarta es 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Escribimos el número 16 por 3 por 3, 9. 16 por 9. Y 16 por 9 es igual a 144. ¿De acuerdo? Mirad, si no estás acostumbrados a hacer las multiplicaciones así en horizontal, hacerlas en vertical. Un factor debajo del otro. Mirad, 9 por 6, 54. Me llevo 5. 9 por 1, 9. 9 más 5, 14. 144. Este vídeo se lo dedico a algunos seguidores que me dicen que realice las explicaciones más rápido, porque se aburren. Y la gran mayoría, por el contrario, me dicen que explique más despacio para así poder entenderlo mejor. ¿De acuerdo? Pues bien, el mínimo común múltiplo, o sea, el menor múltiplo común, el más pequeño, el primero que se repite, de 12, 16 y 18, es igual a 144. ¿Por qué para mí la mejor manera de descomponer números es de forma simultánea? Porque vamos a multiplicar solamente los números que nos han quedado a la derecha. Sin embargo, si descomponemos los números por separado, tal y como se suele hacer en España, entonces nos tenemos que acordar si tenemos que multiplicar los factores comunes elevados al mayor exponente y los no comunes. ¿De acuerdo? Así simplemente multiplicamos, repito, los números que nos han quedado en el lado derecho. ¿Borro? Pues bien, ahora el mínimo común múltiplo, el 144, lo vamos a escribir como denominador de las tres fracciones. Lo vamos a escribir en la parte inferior, ¿de acuerdo? 144 y 144. Seguidamente, el 144 lo vamos a dividir entre el denominador de la primera fracción. Y el resultado obtenido lo vamos a multiplicar por el numerador de la primera fracción. O sea, primero dividimos y luego multiplicamos. Vamos a dividir 144 entre 12. Voy a hacer aquí las divisiones, 144 entre 12. Mirad, en otros países en vez de entre se dice sobre. Y por ejemplo, en México se acomodan tanto dividiendo y divisor al revés. El dividendo se escribe en el lado derecho y el divisor en el lado izquierdo. Cortamos dos cifras, 14 entre 12 a 1. 1 por 2 es 2, hasta 4 es 2. 1 por 1 es 1, hasta 1 es 0. Bajamos la cifra siguiente, el 4. 24 entre 12, a 2. 2 por 2 es 4, hasta 4 es 0. 2 por 1 es 2, hasta 2 es 0. Pues bien, ahora el 12 lo multiplicamos por 5. 12 por 5 es igual a 60. No obstante, voy a hacer todas las operaciones. 12 por 5. 5 por 2 es 10, me llevo una. 5 por 1 es 5 y una que me llevo 6, 60. Pues bien, ahora el 60 lo vamos a escribir como numerador de la primera fracción. Con la segunda fracción vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir 144 entre 16, entre el denominador de la segunda fracción. Y el resultado obtenido lo vamos a multiplicar por el numerador de la segunda fracción. Mirad, 144 entre 16. Cortamos las tres cifras. 144 entre 16, a 9. 9 por 6 es 54, hasta 54 es 0, me llevo 5. 9 por 1 es 9, más 5 es 14, hasta 14 es 0. Ahora el 9 lo multiplicamos por el numerador, por 3. Mirad, 9 por 3. Y 9 por 3 es igual a 27. Pues bien, el 27 lo escribimos como numerador de la segunda fracción. Con la tercera fracción hacemos lo mismo. 144 entre 18, el denominador de la tercera fracción. Y el resultado lo multiplicamos por 7, por el numerador de la tercera fracción. Venga, vamos a hacerlo. 144 entre 18. Cortamos tres cifras. 144 entre 18, 18 cabe 8 veces. 8 por 8 es 64, hasta 64 es 0, me llevo 6. 8 por 1 es 8, más 6 es 14, hasta 14 es 0. Pues bien, ahora el 8 lo multiplicamos por 7, por el numerador de la tercera fracción. Mirad, 8 por 7. Y 8 por 7 es igual a 56. Pues bien, el 56 lo escribimos como numerador de la tercera fracción. Mirad, ahora tenemos una recta y suma de fracciones con el mismo denominador. Mirad, lo que tenemos que hacer es dejar el mismo denominador, el número 144, y vamos a restar y sumar los numeradores o números de la parte superior. Mirad, 60 menos 27, menos 27, más 56. Va a ser igual, mirad, 60 menos 27 es igual a 33, más 56, 89. No obstante, voy a seguir haciendo las operaciones en vertical para que lo veáis bien. 60 menos 27. De 7 hasta 10 es 3, me llevo 1, 2 y una que me llevo 3, hasta 6, 3, 33. Ahora, 33 más 56, o 56 más 33. 33 más 56. 6 y 3, 9, no me llevo ninguna. Y 5 y 3, 8. Mirad, el 89 lo escribimos en el numerador, en la parte superior, en la parte de arriba, ¿de acuerdo? 89, y dejamos el mismo denominador, el número 144. Con lo cual, el resultado final de esta recta y suma de fracciones es 89, 144 agos. Así se lee, por ejemplo, en España, u89 sobre 144. Así se lee en otros países, por ejemplo, en Colombia. Y hemos terminado. Mirad, para encontrar cualquier contenido de matemáticas, escribirlo en YouTube seguido de las palabras, podemos aprobar. Por ejemplo, suma y resta de fracciones podemos aprobar, multiplicación y división de fracciones podemos aprobar, porcentajes podemos aprobar, raíz cuadrada podemos aprobar, etc. La clave está en que las búsquedas de vídeos de matemáticas terminen con las palabras, podemos aprobar. Mirad, en la descripción del vídeo os dejo un link en el que encontraréis los vídeos de matemáticas, de educación primaria, secundaria, bachillerato y selectividad EBAU, ordenados por contenidos. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64, activa la campanita para recibir notificación de los últimos vídeos subidos, dale a me gusta y compártelo. Ya veréis como pronto saldremos de esta situación. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias.